A ver, ¿de esta cara que dice? Atención. A tsunami warning as an instance for this area. Atención por detalles. Ahí hay un barco allá afuera, ¿no? Oh, wow. Sí. ¿Quién lo ve? Ay, perdón, tío. ¿Qué está ahí? Ahí va un barco, ¿no? No, es el que está haciendo flashes. No, eso es el... ¿Cómo se llama Lighthouse? No, porque estoy caminando para allá. Es como igual en Hawaii. Nos hicimos bien tarde. De la alarma. I saw some cars leaving from me. Ahora no están parando la alarma. Esta sí está alarga. A ver, déjame llamarle a alguien a Korya. ¿Me llamaron de ella? Me parece que estamos bien. ¿La última vez que sonó la alarma? ¿La última vez que sonó la alarma? Bien, no estoy corrompido. ¿Los unbedingt, por favor? ¿A usted es una alarma? ¿No es un ker immerdor? Gracias.